Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a entrar en Scratch. Recordad que por ahora no nos vamos a meter ninguna cuenta, ¿vale? De ahí empezar a crear. Ya nos meteremos. El año pasado, no, al anterior, fui al templo. ¿Sabéis lo que es? Sí sabéis lo que es, ¿no? Y digo yo, en feria, digo yo, bueno, estaba con mi amigo, digo, vamos a entrar al templo, que hay alumnos míos los saludos y nos tomamos algo. Dice, venga, va. nota que voy, me pongo un cola me toca, me da otra entrada no ¿por qué? ¿está lleno? no ¿pero por qué no me da la entrada? es que eres muy mayor que hay chavales jóvenes y eso y usted es muy mayor pero es que por eso quiero entrar es que soy profe y él uno y quiero saludarlo no, no te dejamos entrar es que no me estás dejando entrar porque soy muy mayor inaudito, eso no lo he visto yo nunca pero me pasó y digo miro a mi amigo y le digo vámonos muy raro, bueno ya está ¿quién es el portero de el templo? que aprovecho para decir que estoy grabando para no hace falta ir allí podéis ir a mil sitios podéis veniros conmigo a ver las estrellas por la noche y por lo menos aprendéis algo pero allí no no, bueno si aprendéis cosas pero no no es ninguna buena venga ¿quién es el portero? ¿quién es el portero? el pulpo el pulpo si le entra uno por cada lado los puede coger los puede coger hasta ocho ¿habrá una discoteca por aquí o no? discoteca, un bar ¿dónde? ¿spotlight? venga está el pulpo en la puerta lo de siempre voy a poner esto grande lo primero que hay que poner es evento ¿qué pasa? no te entiendo bueno, bueno sí bueno ¿viste el paseo de modelo que hubo hace dos noches o no? ahí en el paseo marítimo me extraña que no me llamaran paseo modelo pero bueno, ahí está no ha hecho gracia que vamos a hacer te tiene que preguntar la edad ¿cómo te pregunta? os vais os vais a sensores y cogéis preguntar qué edad tiene o cuántos años tiene yo ya mismo voy a decir ¿cuántos años tiene? todos no me queda mucho tengo todos los años ¿cuántos años tiene? y ahora te tiene que dejar entrar si tienes más de dieciozo más o igual que dieciozo ¿sí o no? que ustedes me vayan a decir profe allí dejan entra gente menos de dieciozo y yo voy a decir ya lo sé pero la ley dice que no puede entrar si tiene menos de dieciozo control aquí pone sí entonces ¿vale? control ahora lo voy a hacer otra vez vamos poquito a poco control operadores ¿veis que está menor? pues la edad está en sensores respuesta si la respuesta es menor que dieciozo ¿qué te tiene que decir? no puedes entrar apariencia vete a tu casa a jugar con los muñecos por ejemplo si, si yo sé que es muñeco yo lo sé si yo lo sé que como se escribe bien pero yo lo digo así muñeco programar porque hay gente que dice que los andaluzes hablamos mal entonces cuando alguien me dice eso yo le hablo mal queriendo para muñeco programar es que yo no sé hablar de andaluz y me río en su cara de duplicar y si si no tiene menos de dieciozo es que tiene dieciozo o más entonces ¿qué le digo? ¿qué le digo? si tiene más de dieciozo adelante buenas no educación ante todo si tiene menos de dieciozo ninguna educación y tiene más y se va a gastar dinero mucha educación ¿vale? así es la vida lo voy a probar mira tengo aquí voy a dar la banderita ¿cuántos años tiene? le voy a poner que tengo ¿tú qué edad tienes? quince ¿qué me va a decir Pulpo? con una sonrisa vete a tu casa jugando con los muñecos ahora ¿qué voy yo? ¿qué edad tengo? venga pero no lo di porque tú lo sabes no lo digas porque yo lo dije si no dirías que tengo treinta y cinco periódico de mañana asesinato en Estepol lismar no va a poner las iniciales L punto no sé qué no sé cuánto aparece no, no, no ya, ya, ya no lo vas a arreglar ya no, no, no me has destrozado el fin de semana lo sabes espérate espérate que voy a coger cita con el psicólogo espera no me hables más hoy 52 tengo adelante buenas noches no a ver esto debería ser así pero ya os digo que yo fui y no me dejaron entrar es que una cosa que y si tengo 18 me dejan sí en cuanto cumple los 18 ya he grabado el vídeo ¿ empathy o as bumpy no si as o as 'd an as as